Si que tenía razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar No lo puedo creer Y es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza ves Pero algo si te puedo asegurar No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Te empiezo pero no Yo no te he querido llamar Y aquí estoy Y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar Jason Jiménez Con el corazón Tenía razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Te empiezo pero no No, no, no te he querido llamar Y aquí estoy Puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo no le corro a nadie Y yo no le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me gusta la vida Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gusta la parranda A mí me gusta la parranda Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres Pues ya que te vas, déjame decirte que te vaya bien Pues ya que no quieres seguir más conmigo Me pasa lo mismo y tú lo sabes bien Recuerda que siempre te di mi cariño, te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte, pues ya te olvidé Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo que sufrió por ti, que hacía de todo Pues ya no mi amor y escúchame bien, si te quieres ir que te vaya muy bien Pues ya no mi amor y me paro en la raya, no voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría, pues ya no mi amor Pues ya que te vas, solo te deseo siempre lo mejor Aunque estoy seguro de que en tu camino, de que en tu destino lo mejor fui yo Recuerda que siempre te di mi cariño, te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte, pues ya te olvidé De ahora en adelante esto ya es punto aparte, pues ya te olvidé Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo que sufrió por ti, que hacía de todo Pues ya no mi amor y escúchame bien, si te quieres ir que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, pues ya no soy el bobo que sufrió por ti, que hacía de todo Que sin ti moría, pues ya no mi amor No es que me haga el pendejo, pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado Oye, oh, no me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Que pesar que decides y acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy sí está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre No huevón Que pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Con el corazón Papá No me voy a pasar Si que tenías razón cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor para los dos terminar No lo puedo creer y es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza ves, pero algo si te puedo asegurar No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar Herido pero me puedo salvar Te empiezo pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Jason Jiménez Con el corazón Tenías razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía, aún no he muerto Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar Y aquí estoy con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Te empiezo pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de importar Yo soy un vagabundo, que ando por el mundo, derrochando amor Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, con el corazón Me gusta la barra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez, con el corazón Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo Yo soy como soy, y yo no le corro a nadie Nunca humillo a nadie, yo soy el que soy Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero Con el corazón, con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Escucharme una buena banda, y darle gusto a mis placeres Pues ya que te vas, déjame decirte que te vaya bien Pues ya que no quieres seguir más conmigo Me pasa lo mismo, y tú lo sabes bien Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante, esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo Que sufrió por ti, que hacía de todo Pues ya no mi amor, y escúchame bien Si te quiero decir que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría Pues ya no mi amor Jason Jiménez, con el corazón Pues ya que te vas, solo te deseo siempre lo mejor Aunque estoy seguro De que en tu camino, de que en tu destino Lo mejor fui yo Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante, esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé De ahora en adelante, esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo Que sufrió por ti, que hacía de todo Pues ya no mi amor, y escúchame bien Si te quiero decir que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría Pues ya no mi amor No es que me haga el pendejo, pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado Y yo no me van a ver las caras Soy buen hombre, no juego en qué pesar Que decides que acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme, no nos va a pasar Y hoy sí está doliendo, carajo Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Que pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Con el corazón Papá No es que me haga el pendejo, pero sabes Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre, no huevón Que pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy si está doliendo Carajo Así es que es Jason Jiménez ¡Alzate! Papá Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no sabe nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo hoy Va a salvarse de lo que les tengo preparado yo No me van a ver la cara Soy buen hombre No, huevón Que pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono, renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay! Con el corazón Papá